Y otra vez, la elegancia musical de México Blanco y negro Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La cuella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es cantor Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Naranay, 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 naranay Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor Naranay, naranay La cuella de tu canto hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Na 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 Gracias.